...y el complejo educativo Guadalupe-Cáctamo, que estaremos a continuación presenciando con su participación. En esa ocasión queremos reiterar el agradecimiento a los centros escolares y complejos que se hicieron presentes contra todo pronóstico. Vamos entonces a presentar el interés más tranquilo de los fuentes al consejo educativo, Guadalupe-Cáctamo. Una feliz disculpa si no tenemos los papales de la hora de las instituciones participativas, pero lo decimos que siempre los fuimos acá a la celebración de los 196 años de la independencia básica y por supuesto hoy conocimos la trayectoria de sus participaciones y esos reconocimientos que han recibido cada una de estas instituciones, cada una de estas bandas participan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!